Vamos a echar un poquito de harina para deshacer la levadura. ¿Sabes lo que es la levadura? Las levaduras son bichitas muy pequeñitas, muy pequeñitas. ¿Sabes? Aquí hay bichitas muy pequeñitas. No se ven porque son muy pequeñitas. ¿Sabes? 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 Me gusta. ¿Hacemos los agujeros y echamos el agua adentro? ¿Sabes? 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 Toma. Una para aquí y otra para mí. y ahora hacemos aquí un agujero hay que revolver así no toques con la mano que se te pegarán los dedos no se me pega no se te pega pero cuando esté mojada se te pegará cuando esté mojada con el agua este es tu palo este es tu palo el otro tegué yo también tengo pegada, mira, no pasa nada pero no se pega tanto como la otra vez porque ya vamos aprendiendo a hacerla un moco gigante cuidado 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 dobla 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 mira, es un oso no, no es ¿qué es? es Mike ah, es Mike ¿esa es la nariz? esa es la nariz de Mike ah sí sí muy bien la boca la nariz y las orejas mira que boca tiene me voy me voy ¿dónde estás? ¿dónde está Mike? ¿dónde está? se ha ido que pasa ¿que ha pasado? menudo susto nos hemos dado ¿le reposamos un poquito la masa? vamos a reposar la masa, sí ah ¿le voy a ponerla a ver? la voy a reposar ahora mismo mira, la voy a dejar aquí y ya verás, como luego esta tarde va a crecer mucho crece, crece, crece pero ahora quiere ahora quiere la masa ¿quiere crecer? sí, ahora sí, pero crece muy despacio